Pues yo soy Juan López de Armentia, soy compañero de IOSU, vengo de Tecnalia y mi presentación se titula Elástica Stack, facilitando la monitorización real-time. ¿Y por qué una presentación sobre monitorización en tiempo real? Bueno, pues porque consideramos que en la industria 4.0 es indispensable porque creemos que en las fábricas inteligentes del futuro, que tenemos que construir un poco entre todos, pues se tienen que cumplir unos objetivos de gestión eficiente de la información que proviene de diferentes áreas, trazabilidad de las actividades que realizan los operarios en planta, captura de los datos que generan los dispositivos y sistemas que tenemos desplegados por la planta, pero no el tener toda esa información significa que vayamos a tener una información útil, ya que si todos esos datos no somos capaces de procesarlos en tiempo real, en un tiempo en el que ese dato está vigente, pues difícilmente vamos a tener una información útil y de valor. Entonces, bueno, pues Elástica Stack creemos que nos puede ayudar en esto, es una herramienta open source que permite recopilar información de diferentes fuentes, en diferentes formatos y para realizar sobre esos datos, pues búsquedas, análisis y visualizarlos en tiempo real. Y bueno, pues Elástica Stack nos permite para ese proceso de monitorización implementarla en la mayoría de los casos de uso de la industria 4.0. Entonces, bueno, el índice que voy a seguir un poco es el siguiente, pues una pequeña introducción de la industria 4.0, el proceso de transformación digital, cómo pasamos del dato a la información en tiempo real, los objetivos de esa monitorización en tiempo real. Vamos a ver algunos ejemplos de casos de uso de monitorización que manejamos en Tecnalia. y antes de meternos en el propio Elástica Stack, veremos algunas opciones tecnológicas y problemas que podemos encontrar y bueno, terminaré con un pequeño resumen. Bueno, el concepto de industria 4.0 que llevamos ya unos años oyendo, viene del año 2011, no sé si fue en una feria en Hanover o creo que sí. Y bueno, como vemos ahí, representa una nueva forma de crear y organizar los medios de producción en la que se utilizarían las capacidades de las nuevas tecnologías para crear un proceso productivo más eficiente y flexible. Pero todo esto no es una realidad ya consolidada. Vamos dando pasos, pero todavía nos queda mucho camino por andar. Y bueno, pues va a ser un hito en el desarrollo de la industria 4, o sea, un desarrollo en la industria, pero eso, que todavía hasta que no demos esos pasos, pues no vamos a obtener mucho beneficio. Europa está apostando mucho por esto porque el beneficio es brutal y nos va a permitir desarrollar plantas industriales más eficientes, más inteligentes, que sean más respetuosas con el medio ambiente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta monitorización en tiempo real, entre esos agentes que rodean la industria 4.0, pues lo vamos a remarcar en ese agente del Big Data. Y bueno, pues los principales agentes tractores de esta transformación digital, pues serían el Big Data, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Como elemento central estaría la inteligencia artificial, relacionada con una captura previa de grandes volúmenes de datos. Luego utilizaríamos unos algoritmos para procesar esos datos mientras estén vigentes y para obtener información que sea relevante. Y con esa información relevante, pues actuaremos sobre todos esos sistemas y dispositivos que tenemos en el mundo físico. Pero como he dicho antes, tener millones de datos no es tener una información relevante. Para que esta transformación digital vaya correctamente, pues necesitamos que los datos sean accesibles, que sean fiables y seguros y que seamos capaces de procesar esos datos mientras estén todavía vigentes. ¿Vale? Conseguiremos una información que tenga valor para la empresa. Y bueno, el proceso de monitorización en tiempo real, pues nos ayuda a acceder a esos datos de forma segura y en tiempo real. Y bueno, pues los objetivos un poco serían los que vemos ahí, esa gestión eficiente de la información que proviene de diferentes áreas, la trazabilidad de todas las actividades que realizan los operarios en una fábrica, la captura de los datos de diferentes sistemas y dispositivos digitales que haya desplegados por la planta y el gobierno y auditoría de los datos. Bueno, ahora voy a presentar, como he dicho antes, tres casos de uso que hemos manejado en Tecnalia. Un poco, vamos a ver, pues pequeñas arquitecturas. Empezamos con la primera, que sería un ejemplo de monitorización de sensores, donde, bueno, creo que aquí no se ve. Vemos ahí en la parte izquierda que tenemos unos productores de información, que serían sensores ubicados en una fábrica, una planta, igual en una zona, en un viñedo, lo que sea. Con NIFI, mediante protocolos MQTT, HTTP, hacemos esa ingesta de datos y pasamos a procesarla en tiempo real con Spark Streaming. Y el resultado de ese procesamiento, esa información que ya nos debe aportar valor, la almacenaríamos en una base de datos y luego la podríamos visualizar bien con Kibana, que está dentro del stack de Elastic, con Grafana o con alguna tecnología web que trabajemos. Luego, aparte, hay otras herramientas como Power BI, Tableau, etcétera. Como segundo caso de uso, tenemos un ejemplo de monitorización de seguridad. En la parte izquierda, pues vemos que tenemos información del directorio activo, de recursos humanos, del sistema de detección de intrusos, del firewall, de bases de datos. Y en la parte derecha, ahí vemos que implementamos unas funciones de SIEM con una parte de monitorización de esa información y eventos de seguridad. Pero todas esas funciones de SIEM tienen una fuente de datos y son todas esas de la izquierda. Entonces, tenemos ahí un elemento central que podría ser el stack de Elastic, podrían ser microservicios, con dockers, bases de datos relacionales. Entonces, ese elemento central nos facilita recolectar toda esa información de todos los elementos que tenemos a la izquierda y proveer esa información a esas funciones de SIEM. Hablando del SIEM, comentar únicamente que el stack de Elastic en versiones de pago, en las últimas versiones, ya ofrece un SIEM. Y luego, como tercer caso de uso, pues tenemos un ejemplo de monitorización de un clúster de Spark. En este caso, está resuelto todo con tecnologías del stack de Elastic. Y, bueno, pues en la parte izquierda tenemos que, tendremos métricas del servidor, métricas de Spark, logs que generan distintas aplicaciones, el propio Spark. Entonces, recolectamos toda esa información, ya sea con bits, que veremos después, con Logestash, que nos permite también recolectar información y procesarla. Y una vez que tenemos esa información recolectada y procesada, si es necesario, la almacenamos en una base de datos, Elasticsearch. Y, a partir de ahí, ya tenemos la opción de, mediante Kibana, también del stack de Elastic, realizar búsquedas, filtrados, hacer dashboard como el que tenemos ahí en pantalla, con gráficos, con series temporales, pues un poco en función de las necesidades y en función de quién vaya a ser el destinatario de esa información. Y vemos ahí que hay un más con un ElastAlert, porque también tenemos un plugin de alertas. El propio Elastic tiene su sistema de alertas, pero está en versiones de pago. Y, bueno, el stack de Elastic permite incluir plugins de terceros, ya sean propios o desarrollados por empresas. y uno de ellos es ElastAlert, que funciona muy bien para alertas y tiene múltiples canales de comunicación, pues cuando se cumplen ciertas reglas que definamos. Y, bueno, pues aquí vemos varias tecnologías para todo este proceso. Pues tenemos tecnologías para ingestar datos, para procesar luego esos datos y para finalmente visualizarlos. He puesto un poco lo que está fuera del stack de Elastic, que veremos después. Y problemas que nos podemos encontrar es que, pues con ese mix de tecnologías que nos salga, que terminemos con una arquitectura demasiado compleja, que tengamos problemas de integración de unas tecnologías con otras, problemas con que cierta tecnología no funciona con X sistema operativo, de seguridad, que igual hay alguna tecnología que queremos apostar por ella, pero no nos cumple las necesidades que tenemos o que tengamos que actualizar una tecnología porque se ha quedado obsoleta y tengamos que parar todo el servicio para poder hacer esa actualización o cambiar una tecnología por otra o lo que sea. Entonces, pues bueno, nosotros estamos valorando muy positivamente para todo este proceso de monitorización el uso del stack de Elastic, que creemos que hace frente a todos estos problemas que he comentado también ahora. Está compuesto de cuatro elementos principales, luego hay algunos algunos más y cada vez van saliendo más. Inicialmente esto era solamente el elemento central que vemos ahí, esa rueda dentada que es Elasticsearch, que era un motor de búsqueda y bueno, poco a poco se han ido añadiendo piezas. Empezamos por los bits, que son unos recolectores de información. En función del tipo de información que queramos recoger, tenemos diferentes tipos de bits. Tenemos para recoger logs, para recoger métricas, para recoger eventos de Windows y luego dentro de los logs también tienen módulos para poder reconocer ya esos logs y ese procesamiento que tendríamos que hacer para cuando recojo un log, sacar el patrón y a qué se corresponde cada campo, pues lo haría automáticamente. Sacar logs de MySQL, de muchas de las aplicaciones que utilizamos hoy en día. métricas lo mismo, podemos sacar métricas de Dockers, de Kubernetes, de MySQL, lo que lo que consideremos. El segundo punto sería Logestash. Aquí podríamos recolectar información, lo mismo, de distintas aplicaciones. De hecho, anteriormente los bits no estaban y este stack de Elastic se llamaba ELK por Elasticsearch, Logestash y Kibana y a este Logestash su fuente serían esas aplicaciones o los propios bits que se encargan de recolectar la información y mandarla a Logestash para luego un procesamiento posterior, ya que Logestash una de sus funciones principales es que podemos realizar un procesamiento de los datos. y a continuación después desde Logestash o desde los bits si no necesitamos un procesamiento la información se almacenaría en Elasticsearch. Indicar que en Elasticsearch también se puede hacer un pequeño preprocesamiento si no queremos utilizar Logestash pero menos complejo que los que nos ofrecen Logestash. La información se almacena en índices en Elasticsearch que serían entre comillas como las tablas de las bases de datos y una vez que tenemos esa información ahí en Elasticsearch pues bueno mediante Kibana pues podemos visualizar esos datos realizar tareas de gestión de esos datos gestionar usuarios roles para permitir o denegar el acceso a cierta información porque recogemos todo en un mismo sistema pero luego dirección igual quiere ver unos dashboard y en cambio en planta tenemos que poner otro dashboard entonces pues ese o igual para un cliente que un cliente queremos enseñarle unos datos pero no queremos que vea los que tenemos de otro cliente ¿vale? Entonces pues bueno este stack pues nos cubre un poco todas esas necesidades que hemos ido viendo durante toda la presentación este sería un ejemplo de arquitectura de elastic stack pues tenemos ahí un metric bit que es uno de los tipos de bit que hemos comentado que recogen métricas en este caso recogería métricas del servidor pues de de la CPU de la memoria del disco duro lo recogería y lo iría almacenando en elastic search en el propio metric bit tú puedes configurar qué tipo de información quiere recoger y él se encarga de saber a dónde tiene que llamar para que le dé esa información y demás y luego tenemos Logestash también como hemos dicho otro recolector de información que recoge datos de unas colas de Kafka de una base de datos SQL y de HDFS habrá información que procesará ahí puedes decidir qué información procesas y cuál no y luego la enviamos Elasticsearch para su almacenamiento una vez que está ahí mediante que Ivana generamos nuestras visualizaciones en función de las necesidades que tengamos y ahí vemos también el plugin de alertas ahí tenemos dos canales de comunicación el email y Slack podemos disponer de bastantes más y bueno pues ya un poco como resumen de toda la presentación pues ¿por qué la monitorización es vital en la industria 4.0? Pues porque nos permite controlar la información y sus flujos y a partir de ahí poder actuar si no somos capaces de controlar esa información difícilmente vamos a poder actuar de forma eficiente luego ¿por qué el componente real time es indispensable? Pues porque esos datos tienen que estar vigentes cuando nosotros los procesemos si estamos procesando datos que ya están obsoletos la información que tengamos difícilmente va a tener valor para nosotros ¿y por qué Elastic es una buena opción tecnológica? Pues porque nos cumple esos requisitos que decíamos de visualizar esos datos visualizar esos datos de forma o sea que están accesibles para nosotros que podamos procesarlos en tiempo real y de forma segura y que seamos capaces de captar grandes volúmenes de datos y aquí termina mi presentación luego si hay en el turno de preguntas si hay alguna duda encantado de responder gracias aplausos